Anda, cállate, hijo. Hostia, qué dolor de cabeza. Tú también, ¿verdad? Si yo no tengo motos, tampoco. Cabrón. Si yo no tengo motos, te amo. Toma. Y encima de todo, me mata. Legal, legal, legal. Pueden morir aquí ahora. Sí. O cuando nos pasemos esto, mueres arriba del todo y tienes que repetirlo otra vez del todo. Lo que tú quieras, ¿eh? A ver, déjame que piense. Piensa. No, creo que lo mejor es que no lo pases. Piensa, coño. Yo me lo paso y ya está. Mejor así. Y no nos matamos. ¿Cómo? A ver, a ver. Qué rata es. Es una rata, tú. Y se suicida. Solo por eso te dejo matarme, venga. A ver. Sal, sal arriba. Ahí. Perfecto. ¿Ves? Pero si me he caído y no he cogido nada. Sí, sí. Has pillado el punto. Has pillado el punto. ¿Qué punto? Si el punto está más adelante. No, que has pillado el punto. Inútil. ¿Cómo que no has pillado? Estoy abajo. ¿Cómo que no has pillado el punto? Porque el punto está... Pero si el punto está ahí. Si el punto está ahí. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde has ido tú? Ay, Dios mío. Me he dejado el punto. Me he dejado el punto abajo. Buenísima, Braster. De nada, tío. No. No quería matarte. Vaya. Yo tampoco voy a querer hacerlo, eh. Barcan. Braster, no quería matarte. No, no, no. Créeme, créeme. No voy a querer hacerlo. No quería matarte, eh. No, no, no. Créeme, créeme. Ay, Dios. Créeme que no voy a querer hacerlo. De verdad, te lo digo, eh. ¿Qué cojones pasa? ¿Qué cojones pasa? ¿Has estado a punto de morir? Por eso. Ah, ¿qué decías antes, chicas? Ah, yo decía que carreras, hombre. Barcan. Las carreras no me voy tan sencilla. Habla con aquellas de allí del edificio aquel. Las de las pelotas de ping-pong. Esa parece sencilla, eh, la verdad. Esa seguro que parece sencilla. Y tiene que hacer unas cosas complejas. Es verdad, eh. Bastante compleja, la verdad. Sí, sí. ¡Eh! ¡Eh! ¡Me han tirado una foto! ¡Eh! ¿Cómo? ¡Me han tirado una foto! ¿Cómo? ¿Y estas motos, tío? Una moto de tu parkour me ha caído en la cabeza, Braster. De tu parkour anterior. Esto es ilegal, eh. La gente del pueblo. ¡Oh, oh, oh! ¡Me cago en el coche! ¡Me cago en ti, hijo! ¡Sargan rígidos! ¡Pero no ves que me ha pillado! ¡Mate! Llama a la policía. Llama a la policía, por favor. Porque esto ya... ¡Eso la tiene de estado cabreado, de verdad! ¡Ay, Dios mío! ¡A Dios, qué dice! ¡Lo jodido es! ¡Se llega! ¡Ojalá que no lo ponga, tío! ¡Para denegar estires, tío! ¡Un creador menos, Fargan! ¡Uy, un tirito de gracia! ¡Eh! ¡Eh, mam... ¡Eh! ¡Adiós! ¡Se le lió! Por el tirito, que lo sepas. Por el tirito. El de mis cojones. Por el tirito. ¡Tengo una muerte! Un tirito... ¡Espera, pero no, no, no! ¡Ah! Lo siento, lo siento. Estaba reiniciando y justo ha reaparecido. ¡Ah! 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 Vale, cuidado aquí, eh. Cuidado aquí. ¡Qué gritito ha sido ese! Cuidado aquí, que vamos por encima de mi nombre aquí. Cuidado. Sí, sí. ¡Hostias! La serie que hicimos de... de Wall Breaches. Los Wall Breaches. ¿Te acuerdas? Los Wall Rage Imposible. ¡Ah! ¡No! ¡Lo tengo! Voy a coger el coche volando. Vale. Está abajo, tírate. Tírate. Te he dado... ¡Me cago en la leche! ¡No, no, no! ¡No! ¡Me sirve! Ahí vamos a ver a un Fargan. ¡Eh! ¡Lo sé! ¡Dios! Eh, bueno, me he metido en la furgoneta, Brasser. Se ha metido, tú... Me he metido en el coche ese. Voy en el coche. Fargan, el topito le llamaban, tú. Esto no se cae, tío. ¡Me cago en la hostia! Pues sí, sí que se cae, ¿eh? Eh, el Fargan. Yo tampoco lo tengo, ¿eh? Si te sirve de consuelo. ¡No! ¡No! Pensaba que lo teníamos. ¡Qué va, qué va, qué va! ¿Me haces también? No lo tenemos. ¡Cuidado, Inútil! ¡Pero pasa por al lado, hombre! ¡Me cago en la hostia! ¡Que le he toqueteado sin querer! ¡No, Brasser! ¡La mochilita, tío! ¡Del colegio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Toceteaste, toceteaste! ¡Vaya, que te ayudo, hijo de la vida! ¡No, no, no! ¡Sube! ¡También! ¡Te cojo, te cojo! ¡He caído! ¡No, no, no! ¡Me cogen, no! ¡Yo no quiero que me cojas! ¡Te voy a coger, Brasser! ¡Te cojo, te cojo! ¡Vale, te tiro este! ¡Venga! ¡Esté quieto, Inútil! ¡No, no, no! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Tengo una muerte! ¡No me lo veo! ¡Como un esquimal! ¡Al que le has sentado! ¡Le has sentado! ¡Hasta lo malo! ¡Tienes que subir, eh, Brasser! ¡Tienes que subir! ¡Qué divertido, ¿no, Brasser? ¡Pues ya puedes correr! ¡Vamos, Fargan! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Eres tu máquina! ¡Vamos, Fargan! ¡Eres tu máquina! ¡Cállate, boludo! ¡No, no me fío de ti! Antes del punto Hay que dejarse caer seguro ¿No crees que vamos a morir? No, sí A ver Pues sí, a lo mejor morimos ¡Hostias! Lo tengo Lo tengo ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡Tío, qué rata eres! ¡Creador! ¡Eres un rata! ¡Eres un rata puerco asqueroso, tú! ¡Lad mía, mamá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hostia! No sé a quién he chocado, pero le he mandado a Burundi, tú A mí, tú, o sea, es cabrón ¡Ey, Bargandy! ¿Y esto qué hacemos con esto? Viene alguien ya Mira qué rata ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Esto es muerto! ¡Qué hostia más grande! Tengo que empezar de cero, estoy jodidísimo Vienen todos ¡Qué hostia más grande! Braster, voy el último, vienen todos a por fin ¡Vamos, fuck out of the way! ¡El de la moto! ¡El de la moto desapareció! ¡El de la moto se ha hecho escombros, tú! ¡Se ha hecho bicarbonato! ¿Cómo? ¡A por el Braster! ¡A por él! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira, mira a Irene, qué rata, tío! ¡Pero cómo puede ser tan rata de Irene, tío! Vale, vale ¡Entra en el túnel! Toma Le di ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué asco, Braster, hijo! ¡Ah! ¡No, esto lo gira, tío! ¡No, esto lo gira, tío! ¡Vamos! ¡Llores! ¡Llores, Braster! ¡Voy a por ti! ¡Vamos! Dejo viendo a Irene Para su NF espectacular A ver, espera, espera, no te vayas No te vayas Si yo hago así ¿Te has ido? ¿Sí? ¿Se han abierto los NF? No, Irene se ha ido también ¡Qué rato! ¡Qué rato! Es peor que un NF tirar del cable Ha tirado del cable, Irene Aquí, ahora mismo, os ha visto Ha tirado del cable Ha tirado del cable Me gusta esta zona, eh Me siento Me siento cómodo Ahora, como me rompan el puentecito Ya no puedo pasar, eh ¡Hostia, qué épico, joder! Me voy, me voy, me voy ¡Qué épico, joder! Han descubierto mi zona secreta Casi me pillan No te muevas, eh No te muevas Le he dado Buenísima ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué esquivir! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué épico! ¡Se los ha llevado! ¡Se los ha llevado! ¡Braster! Se los ha llevado Vienen a por nosotros, cabrones ¡Braster, me cago en la vida! ¡Qué es tu postraumate! ¡Joder, joder, joder! Tengo el culo ¡Vamos! Como la bandera de Japón ¡Qué paliza! ¡Ha sido terrible, eh! ¡Miren por aquí! Por el lado, por el lado Le he dado, los dos ¡Dios, los dos! ¡A tomar por culo! ¡Dios! ¡Váganme! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Dios, por favor, Fargan! ¡Noooo! ¡El equipo! ¡Habéis matado a mi brother! ¡Voy a por vosotros! ¡Uh! Buenísima, cuidado ¡Uh! Buenísima, Fargan Buenísima Me llaman el esquivador ¡Cuidado, cuidado! ¡Por detrás tuyo! ¡Por detrás! ¡Noooo! 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 ¡Noooo!